Pues bueno, aquí una canasta ganadora de Navarro contra la Unicaja. Vemos cómo entra en la zona y en suspensión anota una canasta limpita. A falta de tres décimas. Además lo celebra en la fusibilidad. Porque aparte era un partido que el Barça tenía perdido por 17 puntos. Esta fue la canasta importante. Y ya no le quedaba tiempo a la Unicaja. Vemos cómo fue sacar Fran Vázquez. Y cuando el balón cayó en manos de Calhue y se acabó el tiempo. Al final 63-62.